¿Qué es la película Interestelar? Este poeta, pues todos sabemos, es de donde toma a su nombre Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan. Es un poema que habla acerca de la, pues ahora sí que la condición humana del tiempo, digamos, la vejez. Voy a leerlo, es la traducción de Elizabeth Ascona, y el poema de Dylan Thomas dice así. No entres dócilmente en esa noche quieta, no entres dócilmente en esa noche quieta, la vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día, rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entres dócilmente en esa noche quieta. Los buenos, que tras la última quietud lloran por ese brillo, con que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Los locos, los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera, y aprenden ya muy tarde, que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante cuanto los ojos ciegos pudieron alegrarse, y arder como meteoros, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Y tú, mi padre, allí, en tu triste apogeo, maldice, bendice, que yo ahora imploro con la vemencia de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta, rabia, rabia contra la agonía de la luz. Este poema es el poema que repiten, es un poema de Dylan Thomas que repiten a lo largo de toda la película, y tiene que ver justo con esta sensación de sobrevivencia, de no entres dócilmente en esa noche quieta, que está planteando el fin de la humanidad. Y más bien es como una perspectiva, un llamado, creo yo, a replantear la temporalidad de los hombres en la Tierra. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es? Si hay alguna especie de quiebre histórico, de decir, hay una especie de una edad que al final de tu edad finalmente te quiebras porque vas a entrar a la muerte, ¿no? Pero lo interesante creo que hace esta reflexión, la física, es justo las posibilidades que te abre para poder entender el universo y para poder entender otro tipo de temporalidad, y un tipo de temporalidad en donde creo que la trascendencia es muy importante. De hecho, también este Nolan es el productor de Trascendes, no sé si ustedes se recordarán, que es una película que apenas se acaba de estrenar, en donde también hablaba acerca de la necesidad de la trascendencia del ser humano. Creo que está haciendo una exploración respecto a eso. Es una posibilidad que generaría un sinnúmero de, pues ahora sí que trascender en el tiempo y en el espacio como la raza humana, como la subjetividad humana. Me parece muy interesante este poema, no sé si tú te diste cuenta acerca de esta situación que siempre el físico repetía al final, ¿no? Hay algo también muy importante que quiero saber tu opinión, Enrique, que finalmente el físico les miente a todos y no les dice la verdad. ¿Tú crees que eso es un planteamiento propiamente de la física o de la investigación porque justamente los sentimientos arruinarían todo? ¿Cuál es tu posición en eso, Enrique? ¿Bueno, Enrique? Sí, sí, perdón. Me acuerdo un poco de 2001. También ven que hay una misión, entonces la prioridad es completar la misión, digamos, los astronautas, pues ahora sí que son sacrificables, ¿no? Según la computadora de esta HAL, que es la que decide todo. Bueno, que también aquí en Interstellar, en esta parte donde se tiene que desprender de la nave o uno de ellos. Sí, precisamente se presentan este tipo de disyuntivas ya morales, o sea, lo llevan de este plano, como decía, tecnológico a lo humano. También en 2001 precisamente se juega mucho con esta otra percepción, ¿no? Ven que este, esta idea de que sacan la imagen de un embrión, así diciendo como, bueno, la humanidad es un embrión, estamos en nuestros primeros pasos, así como civilización, apenas hemos logrado hacer unas cuantas cosas, mandar máquinas al espacio, por ejemplo. Y apenas, pues, no podemos liberarnos de nuestros propios problemas, entonces de alguna manera lo que sucede ahí en la película, pues, es un microcosmos, ¿no?, humano, así de lo chiquito, lo que sucede con los conflictos humanos, ¿no? Creo que, pues, esta es la visión de Nola, ¿no? Digamos, en el aspecto positivo de la película, pues, también la han criticado muchos, pues, muchos aspectos, ¿no?, de inconsistencias en el guión, en este, de la trama, la parte esta cursi, ¿no?, que le llamaba el factor lagrimita, etc., ¿no? Entonces, este, creo que al final se tiene algo rescatable, aparte de la parte científica, pero, pues, ahora sí que la última opinión la tiene el respetable, ¿no? Sí, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Enrique. Oye, Enrique, ahora que estamos recordando ahora a los poetas, y regresamos a este punto, ¿te acuerdas de aquel poema de Jaime Sabines, ese que se llamaba Me Encanta Dios, que hablaba acerca de que yo no sé si el universo se extrae o se expande, y que eso era un problema más bien de las oficinas de viajes? Pues, o sea, en ese sentido, el universo, digamos, ahora que estamos discutiendo un poco esta posibilidad de los multiversos, creo que te voy a meter en un problema, pero es que esa es una pregunta que me surgió. O sea, si existe, pues, un inicio, un origen con, digamos, el Big Bang, y entonces a partir de ahí no sabemos si estamos expandiéndonos o más bien nos estamos reduciendo. ¿Cuál sería la explicación para la creación, digamos, del multiverso? Y si partiría del mismo origen, o del mismo momento histórico, digamos, del mismo momento temporal, para la generación de todo este proceso en el que estamos discutiendo el día de hoy. No sé si estoy perdiéndome en la discusión o captas lo que estoy tratando de preguntar. No sé si estoy muy alejado de algo. Bueno, sí, sí, sí tiene sentido lo que preguntas. Está bien. De pronto sí es un poco difícil. Por ejemplo, un libro es como el de la obra de la historia del tiempo, el de Hawking, precisamente. Plantea algo así como que el universo es autocontenido, ¿no? O sea, entonces no existe así propiamente un principio. O sea, digamos, como que podrías acercarte indefinidamente a él. Una idea así, ¿no? Entonces piensan que, o por ejemplo, este autor, Lawrence Krauss, o sea, piensan así como que ya resolvieron la cuestión de por qué existe el universo, ¿no? Pero en realidad, pues, como han recibido críticas que, pues, en realidad no lo es, ¿no? Es más una respuesta total, completa. O sea, se sigue discutiendo el asunto, este, lo que mencionaba de las inflaciones eternas, que le llaman los motores de Bilenki y otros, este... Es precisamente, si se imaginan así, este... Digamos que a la vez de que se produjo nuestro universo, también, este, a la vez otros, ¿no? Y sigue un proceso donde siguen, este... Y generan, sí, hay un mecanismo físico, este... Para esto, ¿no? Que es precisamente lo del universo inflacionario. Bueno, también es un poco, este... Es un poco difícil de resumir estas ideas, así, en unos pocos minutos, pero... Sí existen, digamos, ideas definidas en la física, ¿no? Sobre todo esto, no nada más es, este... Puras especulaciones alocadas, ¿no? Eh... Sí hay bastante trabajo. Igual, alguna de estas ideas, este... Podrían llegar a tener una comprobación experimental, o observacional, en algún momento. Eh... De pronto me recuerdo cuando leíste el poema, a veces, este otro... Eh... Cuento de... ¿Cómo se llama el del guardagujas? De... Arreola. Que... Son las estaciones de trenes, y que no sabes, este... Nunca sabes a qué horas llegan, ni de dónde vienen, ni a dónde van, así como muy fantasmagórico el... El asunto. Pues de pronto me recuerdo un poco eso, ¿no? Este... Precisamente hablando de esta... Concepción del... Bueno, esta dimensión psicológica, que le llamaban, ¿no? ¿Verdad? Eh... Sí, lo que percibimos, ¿no? Sobre la naturaleza, el cosmos, este... El tiempo, el pasado, el presente, este... Como nos... Percibimos a nosotros mismos, eh... Dentro de todo esta... Eh... Sí... Marcados, ¿no? La... El universo, ¿no? Nuestro... Pequeñito papel, y a la vez muy grande, ¿no? Porque, finalmente, este... Nuestras percepciones, o lo que pensamos, sentimos, este... Le da un sentido a las cosas. No, eh... Híjole. Eh... Sabes, íbamos a preguntarte, pero creo que eso sería una provocación ya a estas horas de la noche, lo respecto a la teoría de las cuerdas, pero creo que es una discusión que podemos dar la siguiente semana, me parece muy, muy, muy interesante. Eh... No sé si... Si algún comentario con el que podamos cerrar la película. Eh... Vaya, o sea... Creo que se ha dado mucho la discusión ahora de... 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 Qué tanto es la realidad y la... La ciencia ficción, ¿no? Ajá. Creo que, eh... Suscita mucho a contradicción esto. No por... No por el cine... Bueno, deja todo el cine hollywoodense, ¿no? Pero yo creo que los... Los grandes retos de la comprensión humana para poder tener este alcance, digamos, eh... De lo que está planteando. A mí me parecen, de plano, los... Los argumentos, algunos argumentos súper fascinantes, ¿no? Y creo que eso es lo que más hace vibrar a las ciencias como para lograr entender todos esos grandes procesos que están en curso y que... Y que quizás a lo mejor nosotros no los veamos más que en una película, pero que en algún momento pudiesen llegar a suceder, ¿no? Eso es un poco como... Yo para ir cerrando, te dejo para ti, Enrique. Bueno, las ciencias ficción, este... Digamos, tratan de apegarse a lo más posible a lo que se conoce en las ciencias. Este... Había... En sus primeras décadas eso, este... Dominaba lo que le llaman la ciencia ficción dura, ¿no? O sea, lo que llevaba el rigor científico como estandarte. Y luego ya más... Adelante se... Volvió como más psicológica la ciencia ficción, ¿no? O sea, este... Hablaba nomás de sociedades, no necesariamente, este... De... Avances tecnológicos y demás. Y bueno, sí, este... Así me gustaría ya cerrar con esto porque... Digamos, de alguna manera lo que se plantea en esta película pues es este... La supervivencia de la humanidad, ¿no? Como... Tal. Una vez leí un libro este... Precisamente donde se imagina este si... Bueno, discuten si será posible viajar a otras estrellas y demás. Dicen que... Este libro que... De la tecnología que se ha desarrollado de alguna manera desembocará en eso, ¿no? O sea, por ejemplo... Desarrollar un ambiente así autónomo, ¿no? Así que... Como autosustentable así en el que puedas viajar este... Durante mucho tiempo. Bueno, precisamente muchas de estas tecnologías que se están desarrollando ahora no pudiesen servir para... Precisamente viajes espaciales que serían muy, muy largos, ¿no? Porque implican este... Pues muchos años las personas que se fueran pues prácticamente ya no... Ya no regresarían. Simplemente la cuestión de un viaje a Marte que actualmente se plantea desde hace muchos años pues así como se llegó a la Luna pues piensan de alguna manera llegar a Marte y ha habido planes este... Se ha anunciado así a lo largo de muchos años si sería posible este... pertinente y demás y pues el principal problema pues aparte del reto tecnológico pues es lo que sería carísimo, ¿no? Pero finalmente este... va a suceder eso o sea que pues vamos a... a viajar a otros planetas o lunas del sistema solar y posteriormente tal vez nos aventuramos a las estrellas, ¿no? Erika, una pregunta ya para terminar, para concluir ¿Alguien interesado, digamos en entrar a esta discusión y que venga de cero y que quisiera saber pues esto de la relatividad de Einstein esto de los agujeros negros del agujero negro gusano ¿Cuál sería, digamos, el libro necesario que tendría que adquirir para entender un poco de esto en estos momentos? Bueno, ya veo en encima por ejemplo ese librito de Bertrand Russell del ABC de la relatividad había unos libros de la colección Salvar que bueno, de hace años salieron 100 títulos hay unos libros, por ejemplo de All Days que hablan sobre diversos aspectos de la física moderna así en español ahorita déjame acordarme había otro autor Alan Lightman aquí en México de estos libros de la ciencia desde México por ejemplo y un autor de Shaheen Hassian podían sí, pues google algunas cosas últimamente no he visto así libros nuevos igual algunos de los que se habla pues más bien bueno, de los que de pronto salen pues hablan de cuestiones también de divulgación pero más hacia la física digamos de frontera por ejemplo incluso en el en el cable por ejemplo en Discovery Channel y luego sale mucho en Michio Kaku el otro hay algunas series que han salido bueno la serie está apenas que salió de Cosmos la segunda versión pues no hablan particularmente de de la relatividad pero pues este creo que sí es útil para que se den una idea de pues cómo se concibe ¿no? el universo actualmente igual si buscan este pues en internet sigo googleando pueden encontrar diversos materiales ¿no? hay este desde notas de cursos este videos de YouTube etcétera por ejemplo si quieren ver lo del ¿qué pasa cuando se acercan al agujero negro se pueden ponerle agujero negro de car ¿no? así con K y con doble R entonces pueden ver algo de la geometría ¿no? de la que se refiere a lo que se refiere en la en la película esta de de Nola ¿no? pues pues muchas gracias Enrique creo que tenemos vamos a ir a soñar con el universo y las galaxias todo este proceso que que realmente vale la pena que esta película de Nolan y su fascinación por la ciencia ficción puso a discutir el día de hoy te agradezco Enrique pues una noche más de lunes de letras muchas gracias Enrique Seleni por su valiosa participación muchas gracias a nuestro productor Carlos Garza a nuestra en redes sociales a Diana Maya y pues un servidor César Iglesias estamos el día de hoy en noche de letras nos despedimos nos vamos un un último una última sección musical y nos vemos el próximo lunes hasta la próxima amigos chau chau Gracias por ver el video.